TEMPLAY MONSTER Hay una página que se llama plantillas del monstruo o template monster, ¿no? en realidad es o monster templ... ahhh acá está no sé si la ves, ¿no? template monster entonces, ¿cómo funciona eso de acá? cuando tú quieres mandar a una página web lo que tienes que decir primero a tu programador es que así como si usas Windows o usas un Apple tiene un sistema operativo, tú tienes que preguntarle a tu programador qué sistema va a usar para la página web está Wordpress está Joomla, está Mayento está Drupal son los lenguajes, digamos vamos a poner el formato inicial entonces, actualmente lo que más utiliza es Wordpress entonces, tú lo que haces ahí es entras acá y pones Wordpress si es que tu programador va a trabajar en Wordpress entras a Wordpress y lo que puedes hacer es decirle, mira yo quiero que me configures una página pero quiero usar una plantilla entonces tú pagas por plantillas plantillas cuestan $70, $60 lo que fuera dependiendo de lo que tú quieras de hecho inclusive cuando tú diseñas algo los programadores solamente compran las plantillas y obviamente las mejoran por ejemplo esta es $75 a ver hay unos abuelitos acá European Cuisine pero como te digo lo que tienes que saber es determinar qué plataforma van a utilizar tus programadores Wordpress, Joomla este... entre otras y para ir a medida que vayas pasando el tiempo quiero ir adaptando necesariamente lo tienes que hacer en realidad si y no hay una parte que la puedes hacer tú con el mando de control por ejemplo yo ahorita tengo uso Wordpress también ves acá y yo puedo ir al escritorio y modificar varias cosas nombres, títulos, cabeceras, etc. pero hay ciertas cosas que sí es como por ejemplo un carro de repente yo puedo pintarlo de repente yo puedo ponerle stickers pero de repente por el motor pero cambiarle el chasis ya son cosas que requieren del programador entonces hay una parte que de todas maneras vas a tener que trabajarlo con ello por ejemplo esta es la página la puedes comprar y con tu dominio queda con tu dominio pero lo tiene que de todas maneras instalar configurar el diseñador de todas maneras porque ya estamos hablando de programación pero en cambio Wix es una plataforma gratuita bien y para finalizar y solamente lo vamos a mencionar un poquito para no cansarnos también se los voy a pasar mañana el manual de todas maneras siempre es importante de que tanto en tanto ustedes manden encuestas a sus clientes pero obviamente tratando de que denles algún tipo de regalo o promoción para que ellos tengan interés justamente en llenar esas encuestas y esto para mí es lo más importante porque justamente lo que yo creo es el feedback de la gente que tan bien o mal estoy diciendo las cosas entonces de todas las hay un montón de herramientas un montón de páginas para hacer esto pero la que me gusta más es esta de acá Sarby Monkey la encuesta del monito de acá todos son monos monos menchins todos son primates y igual es bastante sencillo creas una encuesta solamente voy a abrirlo nada más por un tema de tiempo y se acuerdan cuando llenamos el formulario en gufo se acuerdan hace un momento lo mismo pones un título y y va jalando campos va jalando campos por ejemplo creo que tengo acá una encuesta que hemos hecho mi comida sana es un ejemplo que hicimos y tú puedes editar el diseño en la encuesta puedes agregarle títulos direcciones etcétera y todo eso es este acá están el banco de preguntas acá jalan las preguntas y las jalas para acá conexiones lógicas y vas generando tu encuesta es es jalar y pegar jalar y pegar es bastante simple la única la única cosa curiosa de eso de acá es de que como si vas a usar el servicio gratuito máximo puedes hacer 10 preguntas y máximo puedes tener 100 respuestas o sea 100 personas que respondan la encuesta ese límite después ya cuesta pero es una cantidad bastante útil y los datos que están acá tú los puedes en realidad analizar directamente a través de reportes una ventaja y desventaja a la vez es que SurveyMonkey no te permite descargarte la data no te la puedes sacar pero pero como ventaja es que te puede eh tiene un montón de reportes tiene un montón de reportes que puedes trabajar acá hombres mujeres peso dependiendo de lo que hayas lo que hayas puesto en el en la en las preguntas entonces si es una encuesta a 100 personas eh eh suficiente con el reporte que te presentan acá para analizar tu negocio es una alternativa que pueden trabajar y si quisieran tener la data realmente en ese caso haríamos lo que yo les comenté hace un momento usaríamos el formulario de Excel que está en Google Drive que también se puede también se puede trabajar bien entonces como se han dado cuenta hay un montón de herramientas que ustedes pueden trabajar un segundito la mayoría gratuitas para que justamente hagan lo que se conoce como administración de tus clientes también en inglés conocido como CRM bien el día de mañana les voy a pasar a todos ustedes eh los manuales si por alguna razón no les llega mándenos un correo porque de repente apuntamos mal su dirección electrónica y como siempre los esperamos en otra oportunidad de los talleres gracias